Mi nombre es Andrés Garcés y soy profesor de química inorgánica de la Universidad Rijuan Carlos y te doy la bienvenida al curso cero de química. En este primer vídeo vamos a comenzar con el estudio microscópico de la materia, lo que nos servirá posteriormente en el curso para entender lo que sucede a nivel macroscópico en una reacción química. Definimos materia como todo aquello que ocupa espacio y tiene masa, desde lo que podemos ver y tocar, como tu ordenador o este bolígrafo, como lo que no podemos ver ni tocar, como puede ser el aire. La materia se encuentra compuesta por unas unidades diminutas denominadas átomos, cuya existencia fue propuesta por el filósofo griego Demócrito en el siglo V a.C., y más precisamente por Dalton posteriormente en 1808 en su famosa teoría atómica. La teoría de Dalton sirvió para explicar varias leyes de combinación química, conocidas en la época como la ley de las proporciones definidas enunciada por Proust en 1799 y que establecía que muestras diferentes de un mismo compuesto siempre contienen los mismos tipos de átomos y en la misma proporción. Por ejemplo, CO2 siempre mantendrá la misma relación de masa entre sus elementos, independientemente de su procedencia. Explicó igualmente la ley de conservación de masa, anunciada por Lavoisier en 1789, y condujo además a una importante predicción, la ley de las proporciones múltiples, que establece que si dos elementos forman más de un compuesto sencillo, las masas de un elemento que se combinan con una masa fija de un segundo elemento están en una relación de números enteros sencillos. Por ejemplo, si considero dos combinaciones de carbono y oxígeno, donde en una tengo un gramo de carbono que se combina con 1,333 gramos de oxígeno, mientras que en la otra lo hace con 2,667, si vemos la relación entre 2,667 y 1,333 obtenemos dos. Es decir, que la fórmula del primer compuesto sería CO y la del segundo CO2. La idea de Dalton de un átomo indivisible perduraría hasta 1897, cuando JJ Thomson descubrió una de las partículas fundamentales que componen el átomo, el electrón. Se terminaba con la idea del átomo indivisible para pasar a un nuevo modelo que describía al átomo como una esfera uniforme cargada positivamente, dentro de la cual se encontraban los electrones como si fueran pasas en un pastel. El modelo de Thomson, que fue conocido como el pudin de pasas, perduraría algunos años hasta que Rutherford en 1909 proporcionara evidencias de su inexactitud, cuando bombardeó láminas metálicas finas con unas de partículas de carga positiva provenientes de una fuente radiactiva. Rutherford esperaba que éstas pasaran sin problemas a través de la nube difusa con carga positiva propuesta por Thomson, o en todo caso, que fueran ligeramente desviadas. Sin embargo, observó que aunque muchas pasaban sin desviarse, algunas lo hacían desviándose en gran ángulo e incluso una pequeña fracción de ellas rebotaban en la misma dirección en la que habían llegado. La explicación dada por Rutherford fue su modelo de átomo nuclear, que estimaba que la mayor parte de la masa del átomo se encontraba en una región muy pequeña llamada núcleo, mientras que la mayor parte del átomo era espacio vacío. Podemos decir que si el radio típico del átomo es alrededor de cien picómetros, el tamaño del núcleo sería cinco por diez elevado a la menos tres picómetros. Para que nos hagamos una idea, sería como una canica en un estadio olímpico. Las partículas que formaban el núcleo se les denominó protones, y si bien tienen una masa casi dos mil veces mayor a la del electrón, presentan la misma carga en magnitud que éste, pero de signo positivo. El modelo planteado por Rutherford, aún así no era completo, dado que las masas de los distintos elementos no cuadraban, por lo que Rutherford predijo la existencia de otra partícula. Era de masa similar al protón, pero sin carga. Esta partícula sería finalmente descubierta en 1932 por el físico británico James Chadwick, y se le denominó neutrón. El conocimiento de las tres partículas fundamentales de los átomos nos permite caracterizar los elementos químicos. Así, todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número de protones, y este número se conoce como número atómico, y se representa por la letra Z. El número total de protones y neutrones se conoce como el número másico, y se representa por la letra A. Por lo tanto, el número de neutrones será la resta entre el número másico y el número atómico, A menos Z. El número de neutrones, a diferencia del número de protones, puede ser diferente para un mismo elemento. Cuando el número de protones es el mismo pero el de neutrones es diferente, hablamos de isótopos de un mismo elemento. Bien, con esto terminamos el estudio clásico del átomo. En el siguiente vídeo aprenderemos las nuevas aportaciones surgidas en el siglo XX al modelo atómico con el resurgir de la mecánica cuántica.